Si bien más adelante en el curso abordaremos cada una de estas opciones, es importante mencionar que todas estas herramientas se encuentran integradas al IDE de GeneXus. Database Reverse Engineering, que nos va a permitir conectarnos a una base de datos externa. Application Integration, que nos va a permitir, por ejemplo, definir un web service. Workflow, para poder definir nuestro flujo de trabajo. Query Object, para poder definir consultas. Y las acciones Debugger y Profiling, para poder depurar el código de nuestra aplicación y para poder también testear la performance de nuestra aplicación.